Voy a traficar ese lanzamiento. Ya, puede ser el rey, se muestra con... ...con Volcani. Sí. Tres, dos, uno, go. Oye, este es mercancía. ¿Sí? A ver. ¿Cuánto vale? Este fue... 1500 pesos. No sé si debería comprártelo, porque no sé cómo es... ...se la siguiente. Bueno. A ver. Una salida. Pero yo ahí no pago. No, pa. Cuidado con tu mano. 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 Van a revisar la cara. Lleguía a Marte. Reys contra Reys. Reys, Batch, ambos. Reys. 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 Reys viene a pegar. Reys viene a pegar. Reys va a pegar. Reys va a tirar. Reys va a la ventaja. Reys le pega a Reys. Vamos, mira, el vivo, pilló un centro. ¡Boom! Digo, gana el Nani. Gana el Nani. Ahora pelea de protagonistas, los protagonistas más allá de toda la serie se enfrentan ahora. El único protagonista que vale la pena hace falta. No sé, si tuvieras el... ¿Qué pasa por decir eso de... Daegas? ¿Dónde va el Master? ¿Cuál primero? Tres, dos, uno, go. ¿Cuánto ganó? Tres, uno. ¡Vamos! Tres, dos, uno, go. ¡Eso! ¡Dale! ¡Vale con la silla! No se va a levantar porque... Ese driver es muy pesado. No me voy a olvidar cuando el Gonzalo me salga en el Salamander, güey. Fue una, voy a morir, güey. Cuatro, uno. ¿Qué pasó, Diego? ¿Cuánto ganó? ¿Cuánto ganó? Parece que me hizo... ¿No? Te lo aprendí, le dije. Primero, segundo, tercero, no lo tiré. Así que va a ter solo. Tres, dos, uno, go. ¡Gracias! ReBebe. Fue poco de 4 de lagencia. Un toque, un toque. Un toque, gante entra. ¡ landing o van! ¡Dale maricón! Lo vas a robar Aquí te vas a dar vuelta Y ahora te lo voy a tirar pelota ¡Chao! 3, 2, 1, 2, 3 Se lo pegó al tío Se lo pegó en el aire Se lo sacó 5-2 malo ¿Cómo perdiste? Muy buena pelea Siguiente ronda Siguiente duelo Pesadilla versus botón 3, 2, 1, Mery ¡No! ¡Ay justo lo tocó! ¡Maldísimo! 3, 2, 1, Mery ¡No! 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 ¿Quién el river está usando? Órbita Aniky pasó a la final Y ahora estamos en la segunda semifinal Y ahora estamos en la segunda semifinal ¡Uuuu! 1, 1, 2, 1, Mery 2, 2, 1, Mery 3, 2, 1, Mery Pero todavía le estoy robando el izquierdo al izquierdo No lo que pasa es que se trabó el azahar Ah, te voy a montar la gente ¿De acuerdo? 3,2,1... 3,2,1... 3,2,1... ¿Por quién? ¿Por dónde? ¿Por dónde? El 8 ¿Qué es el 8? ¿El 8? ¿Cuánto era el precio de la ciudad de Uwe? ¿Cuánto? ¿Cuánto era el precio de la ciudad de Uwe? ¿Cuánto era el precio de la ciudad de Uwe? ¿Cuánto era el precio de la ciudad de Uwe? ¿Cuánto era el precio de la ciudad de Uwe? ¿Cuánto era el precio de la ciudad de Uwe? ¿Cuánto era el precio de la ciudad de Uwe? ¿Cuánto era el precio de la ciudad de Uwe? ¿Cuánto era el precio de la ciudad de Uwe? ¿Cuánto era el precio de la ciudad de Uwe? ¿Cuánto era el precio de la ciudad de Uwe? eso me fallo alto no, no me pudo ganar con este play 3-1 4-1 3-2-1 5-1 que fácil le salió y ese fue el torneo de nuestra comunidad de la cuarta región y ¿qué más? y eso nos vemos bien